Bueno, perdón, ¿qué tal gente de YouTube? Soy Andrés Apsicopata, bueno, por el momento estoy en un paseo, me dijeron, uno de mis amigos me recomendó, eh, ¿por qué siempre en el mismo escenario? ¿por qué no cambias el escenario? Bueno, aquí lo estoy cambiando, un poco de caminata por el estilo así, je, bueno, por ahora, eh, quiero hablar cosas de mi canal en un principio, eh, comenzando y llegando a la grano, mi canal está cambiando, lo sé, tengo que hacer unas cuantas modificaciones y, je, un nuevo diseño de los personajes y todo además, bueno, hola, ay, Mauricio, ay, perdón, bueno, en fin, también, también quiero agregar que próximamente me estarán enojando o preguntarán, eh, porque nos salen las preguntas a Baby, estamos esperando, ya dejamos las preguntas, bueno, en un principio deberían, eh, darme paciencia, o, darme tiempo, perdón, para terminarla, ya que es una cosa muy difícil de hacer, ya que los audios están por aquí y por allá y debo unirlos, una locura, una locura, bueno, y siguiendo con el recorrido, siéndole sincero, voy a comenzar a hacer todo lo necesario, a todo lo necesario para, perdón, a todo lo necesario para mejorar esto de las caricaturas y todo eso, me está tomando tiempo, como podrán ver, eh, es el video que hice de Springtrap, que sería el I am Chucky, el meme, que es el H muy famoso, bueno, ese es un ejemplo, como podrán ver, me he tardado, son como mil imágenes, cada una detalladamente repetida, para lograr ese movimiento, exacto el que quiero, bueno, sin más que decirles, por favor, que me den paciencia, y es bueno, si es que quieren que siga haciendo esto, o, me siga quedando en un solo lugar, ustedes avísenme, déjenme en los comentarios, bueno, por ahora estoy haciendo algo muy importante, no sé por qué, bueno, decidí grabar, bueno, perdón, perdón, entonces, que es la primera vez que hago esto, frente al público, bueno, no hay mucha gente, a decirle a una chica que se asustó, porque las aprendí, las aprendí, no sé que soy feo, soy hermoso, ya saben, no, mentira, bueno, ya, si no soy sincero, muchas cosas van a cambiar, y muchas gracias, me sorprendí con los 111 suscriptores, 111 suscriptores, nunca pensé llegar a tan lejos, bueno, sin más que decir, ya me voy despidiendo, estoy llegando a mi destino, un gusto, un placer, si quieren que hagas más videos, hasta luego, se va Andrés el psicópata.